Dios les bendiga. Bienvenidos a la clase de química. Vamos a hablar de la nomenclatura de los alcanos, pero vamos a hablar de la nomenclatura común, que hace poco la vimos, solamente que no le dimos, no le agregamos que era común. Entonces vamos a ver nuevamente que se nombran con base en el arcano correspondiente al número de carbonos con determinación hílico, anteponiendo la palabra alcohol. Entonces veamos unos ejemplos bastante sencillos, bastante fáciles. Y tenemos el siguiente. Tenemos aquí este compuesto. Observen, es un compuesto que tiene dos carbonos, por lo tanto, si es un alcano sería, si es un alcano, dos carbonos, estamos hablando de un etano, ¿sí? Pero como tiene el grupo OH, entonces estamos hablando de un compuesto que pertenece a los alcoholes. Por lo tanto, su nombre sería, se llamaría, dice, se antepone la palabra alcohol, o sea que alcohol va primero, sería alcohol. En este caso, el nombre es etano, si es alcano, pero se llamaría, et, que sería la raíz de ese nombre, y la terminación sería hílico. ¿Cómo lo dice su regla? Entonces se llamaría alcohol etílico, el nombre correcto para este compuesto, orgánico mediante la nomenclatura común de los alcoholes. Hagamos otro ejemplo, bastante fácil, también, bueno, inclusive es más sencillo, que ya lo habíamos hecho, y es CH3OH. ¿Cómo se va a llamar este compuesto? Se llama bastante fácil, siempre colocamos la primera palabra, sería alcohol, fíjense. Entonces, si el CH fuera CH4, entonces estamos hablando de un carbono, sería metano, o sea, la raíz de metano sería met. Y la terminación, en este caso, sería hílico, entonces sería alcohol metílico. Miren qué fácil, fácil, fácil. Vamos con otro entonces, con otro ejemplo. Esto está bastante fácil, jóvenes, de ir aprendiendo esta parte, porque es una temática muy, muy, muy fácil. Vamos ahora con este compuesto, fíjense, donde tenemos esta estructura con un carbono en medio y un grupo OH adherido a esa agregación de otros grupos metilos. Entonces, ¿cómo se llamaría este compuesto? Bueno, este compuesto se llamaría de la siguiente manera. Sabemos que es el isobutilba, si fuese sin OH, entonces en este caso sería alcohol, fíjense, ¿cómo se llamaría? Se llamaría alcohol isobutilba. Terminación, a ver, terminación hílico, isobutílico, alcohol isobutílico. Mira qué fácil. Hagamos otro ejemplo entonces, aparte de ese. Ok, aunque este se llamaría. Pero estoy fijando que el nombre correcto de este compuesto sería justamente alcohol terbutílico. Sí, sería el nombre correcto. Alcohol terbutílico. Ese sería el nombre correcto. Ya. Importante, ¿verdad? Corregir esa parte. Es importante. Bien, espero que hayan comprendido esta parte, jóvenes. Yo les bendigo. Bien, jóvenes. Continuamos con esta temática. Vamos ahora, en este caso, a observar una nomenclatura de los alcoholes, pero ahora con lo que es carbinol. Es una nomenclatura carbinol. Se identifica en grupo C o H. Se identifica los grupos sustituyentes unidos al grupo carbinol. C se nombra solo el. En este caso se nombra colocando. En este caso. Vamos a corregir acá. Colocando el nombre de los sustituyentes más la palabra alcohol. Ok, muy bien. Ahora, saber mucho que el metanol, C H3 o H, se denomina también como carbinol o alcohol de madera. Eso es muy importante. Comencemos a nombrar compuestos con este tipo de nomenclatura. Nomenclatura carbinol. Tenemos acá este compuesto, fíjense. Tenemos CH3 y 11, grupo H arriba. CH2, CH2, CH3, fíjense. Ahora, ¿Qué es lo que vamos a hacer acá nosotros? Fácil. Identificamos. Aquí este grupo carbinol. Sí, eso. Ya identificamos el grupo carbinol. Ahora comencemos, dice, a identificar los grupos sustituyentes. Que serían, en este caso, esta zona de acá. Y este de acá. Entonces, sabemos que este sería propil. Y este sería metil. Entonces, en orden alfabético, sabemos que primero va la M antes de la P. Entonces, ¿Cómo se llamaría? Se llamaría, miren, se llamaría metil. Propil. Y la palabra carbinol. Miren qué fácil. Identificamos el grupo carbinol. Luego, los sustituyentes. Y luego, formamos ese nombre. Vamos con el siguiente compuesto. CH3. CH. CH. CH2 OH. Bien. Lo que hacemos acá es simple y sencillo identificar el grupo carbinol. Que sería, en este caso, esta zona de acá. Bien. Sería el grupo carbinol. ¿Y cómo se llama esto? Se llama 2-isopropilcarbinol. Así de sencillo se nombra estos tipos de compuestos. Espero que han comprendido esta parte. Si no, pues denle. Para dejar el video y pueden continuar. Continuemos con la nomenclatura IUPAC. En este caso, de los alcoholes. También llamada nomenclatura sistemática. Las reglas son las siguientes. Uno selecciona la cadena principal más larga. Que en este caso. Lleva OH. Se enumera por el extremo. Más próximo de la posición del grupo OH. Y tres. El alcohol se nombra por el sufijo OH. Comencemos a nombrar algunos compuestos. Bastante fáciles. Bastante sencillos. Bien. ¿Cómo comenzamos a nombrar estos compuestos? Miren. Qué fácil se va a nombrar. Si continuamos con este, por ejemplo. Miren. Veamos cómo va a quedar este compuesto. Sería en este caso. Pues fácil. El grupo OH está acá. La cadena principal es esta. Se va a llamar, en este caso. ETA. Terminación. Ol. Etanol. Ahí está. Etanol. Dos alcanos. Alcanos de dos carbonos. Y el grupo OH. Así de sencillo. Así de fácil. Se nombra este compuesto. Ahora. ¿Qué pasa si tiene en este caso dos? Tiene un OH en medio. Por ejemplo. Tenemos acá este compuesto. Comencemos a ver. ¿Dónde está más próximo el OH? ¿Qué extremo? Sabemos que sería el extremo de acá. Más cercano. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y aquí. Cortamos por acá. Sería uno. Dos. Tres. Entonces estamos hablando de dos a tres. Pues es más cerca del dos. Entonces decimos dos guión butanol. Ahí está. También se puede escribir como but. Butan guión dos. También se puede nombrar de esta manera. Como de esta manera. Muy bien. Continuamos. ¿Qué pasa si tiene en este caso dos grupos OH? O tres grupos OH. ¿Cómo se nombraría? Fíjense. ¿Cómo lo nombramos? Tenemos en este caso. CH3. CH. OH. Ese carbono. CH2. CH. OH. Ese carbono. Y también aquí hay un CH3. ¿Cómo lo nombraríamos? Bueno. Bien fácil. Contemos. ¿Por qué extremos se encuentra más cercano al grupo OH? Pues. Por el mismo. Si contamos por acá sería uno, dos. O uno, dos. Sale lo mismo. Contemos por acá. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Sí. Entonces sería en este caso. dos, dos coma cuatro. Como son dos grupos OH sería DI. ¿Sí? O sería en este caso, de esta manera. Como son dos sería pentanodiole. Uno. Diol. ¿Por qué? Aquí está terminación AL y DI que viene de dos. Dos cuatro pentanodiole. Veamos otro ejemplo de ese tipo. Sería CH. Se hace CH2, por cierto. guión CH2, guión CH2. Y en estos extremos hay dos grupos OH. Aquí tendríamos un OH. Y acá tendríamos otro OH. ¿Cómo se llamaría? Bueno. Contamos. Carbono uno, carbono dos, carbono tres. Sería uno coma tres. Guión propano. Propanodiol. Ahí está, miren. DI de dos y ol de alcohol. Veamos este compuesto que está acá. Bastante conocido, miren. CH2. CH. CH2. Fíjense. Bueno. Grupo OH. Grupo OH. Grupo OH. ¿Cómo se va a llamar? Fácil. Sería carbono uno, carbono dos, carbono tres. Sería uno. Coma dos. Coma tres. Propanotriol. O también conocido como glicerina. Miren. Qué fácil. Qué sencillo. Está esto. ¿Saben algo? El grupo OH tiene preferencia sobre los dobles y triples enlaces. Veamos un ejemplo. ¿Qué tal si tenemos esto? CH3C. Doble enlace. CH3 arriba. CH2. Grupo OH. Entonces aquí es donde comenzamos a contar. Tiene preferencia el grupo OH. Sería carbono uno, carbono dos, carbono tres, carbono cuatro. ¿Hay sustituyentes? Sí. Está este. Es el metil. ¿Qué se llamaría? Bueno. Veamos. Aquí en el carbono dos. También hay un doble enlace. Sería dos. Butén. Guión. Guión. Guión metil. Fíjense. Guión uno. All. O también puede ser de la siguiente manera. Dos. Metil. Dos. Buténol. Vamos a usar mejor la de abajo que es más fácil. que es la de arriba. ¿Por qué razón? Analicemos. Fíjense. Dos metil que se llama. Es el sustituyente. Metil que está acá. Y dos porque en el carbono dos. Que sería este. Encontramos el doble enlace. Sería como es but. Sería de alqueno. Entonces sería but. Terminación guión porque hay un grupo OH. Y ahí está. Así de fácil. Así de sencillo se hace esto. Hagamos otro entonces. Con un triple enlace. ¿Cómo sería? Fíjense. CH3. S. OH. CH2. CH. Doble enlace. Sería más que todo acá. No sería triple. Sería doble. Entonces vamos a ver. En qué carbono se encuentra esto. Sería carbono 1. 2. 3. 4. Así. ¿Por qué contamos por acá? Porque tiene preferencia lo H sobre el doble enlace. Entonces sería en este caso. La siguiente manera. ¿En qué carbono se encuentra el doble enlace? En 4. Sería 4. Pentenol. 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 Ahí está. ¿Veis cómo se nombra esto? Bastante fácil. Bastante sencillo. Se nombra esto. Hagamos un último ejemplo. Fíjense. Tenemos este compuesto. Aquí hay un instituto estudiante. Que es metil. Otro metil acá. Aquí hay un carbono. Con un CH2. Aquí hay un OH. Bueno. Aquí no sería CH2. Porque si no. Entonces sería un super carbono. Como siempre lo menciono. Si no. Que es un carbono normal. Este sí. 1. 2. 3. 4. Este sí. Ok. Ya tenemos este. ¿Cómo sería el compuesto? Entonces. Sería 1. 2. Sería carbono 1. Carbono 2. Carbono 3. Carbono 4. Bien. Entonces veamos. ¿Cómo se nombraría el compuesto? Sería. Bromo. Sería prioridad. Por el nombre. 1. Bromo. El guión. 3. 3. Dimetil. Sería 2. Butanol. ¿Por qué buta? Porque es de 4 carbonos. Y ol. Por la terminación. Ahí. Vamos a ver. Vamos a tratar de copiar. De nombrarlo mejor. Porque no se nota mucho el nombre. Ahí está. Butanol. Y así quedamos en esta parte. Explicando. Espero que hayan comprendido. Jóvenes. Dios les bendiga. Dios les bendiga.